¿A qué sabe el campo? Sabe a las miles de familias que, unidas en cooperativas, nos ofrecen los mejores alimentos. Sabe a los mejores cultivos. Sabe a origen y a alimentos directos del campo. Sabe a pasión y a manos que aman lo que hacen. Sabe a la vida de nuestros pueblos. Sabe a frescura y naturalidad. Sabe a calidad y diversidad. Sabe a un pacto con la tierra. Sostenible y responsable. Sabe a futuro. Sabe al verdadero sabor de lo auténtico. Y en este mundo de sabor, nace Producto Cooperativo. Sabor auténtico del campo. Una marca de ámbito nacional que representa los valores del cooperativismo y la calidad de nuestros productos. Y que lleva el corazón de nuestra tierra y de nuestros cooperativistas a todos los hogares. Un camino directo de naturalidad, frescura y sabor. Mucho sabor. Pura magia del campo. Una marca símbolo de calidad, sabor y compromiso. Directa del productor. Busca este sello. Producto Cooperativo. Sabor auténtico del campo. Dile de nylon. Dile de nylon. Sabor.